Buenos días chicos, vamos a comenzar la clase con un pequeño calentamiento, entonces a continuación les voy a dejar aquí un video el cual ustedes tienen que realizar para poder calentar su cuerpo y poder realizar los ejercicios respectivos en el siguiente video. Así que estos ejercicios van a preparar a tus músculos para el trabajo, evitando así lesiones y mejorando tu desempeño durante el ejercicio. Así que bueno, pues vamos a ver esta rutina. Comienza girando tu cabeza de lado a lado como si estuvieras diciendo que no y vas a hacer este movimiento 10 veces. 8, 9 y 10. Y después realiza otras 10 veces un movimiento como si estuvieras diciendo que sí. 7, 8, 9 y 10. Ahora vas a realizar 10 semicírculos con la cabeza solo por el frente y aquí te comparto un dato interesante. Los semicírculos por detrás son un movimiento que aunque es muy común, está contraindicado para la zona cervical, así que no lo hagas. 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a trabajar los hombros y brazos. Realiza 10 espirales hacia atrás trabajando muy bien esas articulaciones. Y 10 hacia el frente. 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a estirar nuestros músculos laterales con este movimiento. Siente como se estira esta parte y nos quedamos ahí unos segundos. Y ahora vamos hacia el otro lado. Y listo. Ahora realizamos 10 sentadillas de las normales, las cuales son un ejercicio súper completo, pues trabajan cuadriceps, abductores, glúteos, femorales, pantorrillas, la parte baja de la espalda y hasta el abdomen. Simplemente cuidamos que nuestra rodilla no pase en la punta del pie para evitar lastimarnos. Y listo. Las articulaciones de los tobillos son súper importantes ya que están involucradas en prácticamente cualquier ejercicio y deporte. Así que vamos a realizar 10 círculos hacia afuera y luego 10 hacia adentro. Y ahora lo mismo con el otro pie. Y ya casi terminamos. 8, 9 y 10. Finalmente, inhala y exhala profundo para llenar de oxígeno y energía tu sangre y tus pulmones. Y ahora sí, puedes comenzar con tu rutina. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar la segunda clase de Educación Física. Entonces, si se dan cuenta, a los dardos creadores hay dos filas de condos. Los condos están separados por tres pasos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a realizar. Tocamos cono a la cuenta de 3, 2, 1. Salimos corriendo, tocamos el otro cono, regresamos al segundo paso. Salimos corriendo, tocamos el segundo, regresamos al tercero. ¿Sí? Este circuito está conformado por 2, 4, 6, 8 conos cada hilera. Igual del otro lado, 8 conos. Les voy a dar el ejemplo de cómo se realiza. Este ejercicio se va a realizar 3 veces completo. ¿Sí? Vamos, 3, 2, 1, fuera. Vamos, 3, 2, 1, fuera. Esa es una completa. Hacerlo 2 o 3 veces seguidas. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar una pelota o un balón de básquetbol. Si no tienen pelota de básquetbol, la pelota que ustedes tengan en casa. Entonces, vamos a practicar 3 pases fundamentales en el básquetbol. El pase de bolos se realiza sin que vaya rebotando la pelota. La pelota tiene que ir deslizándose en el suelo completamente. Vamos a realizar el pase 15 veces. ¿De acuerdo? El siguiente pase es un pase de pecho. Si se dan cuenta, aquí hay un letrero. Esta es mi altura máxima. Esta es la altura de mi pecho. ¿De acuerdo? Ponerlo a la altura de su pecho. Los vamos a separar de 6 a 7 pasos. El pase siempre sale del pecho. Por eso es pase de pecho con un pique. Vamos, 3, 2, 1. La idea del pique es que vaya en medio y que le dé al letrero. O sea, al pecho del otro compañero. ¿De acuerdo? Se realiza 15 veces también este pase. El siguiente pase es pase de pecho. Directo. ¿De acuerdo? 3, 2, 1. Si se dan cuenta, no tengo juntas las manos. Miren. Las tengo separadas. ¿Sí? Porque sale del medio. 3, 2, 1. 15 veces también el pase. Gracias, chicos. Al haber terminado los ejercicios de la clase, a continuación verán un video, el cual ustedes tienen que realizar con sus familiares un video realizando el respectivo juego. De antemano, chicos y padres de familia, muchas gracias por seguir las indicaciones dadas en dicho video. Amigas, en esta ocasión estoy preparando un material para un juego de manos y pies. Aquí tengo la imagen de una mano, un pie y vamos a recortarla. Para que nos sirva de molde y lo vamos a dibujar el pie así, 7 veces y después le damos vuelta para que nos quede el pie izquierdo. Igual, lo dibujamos 7 veces, lo mismo vamos a hacer con la mano, pero 8 veces la vamos a dibujar. Yo en este caso lo estoy dibujando en vinil autoadhesivo. Ya que están nuestros trazos, los recortamos y vamos a empezar a pegarlos. Ya que los tenemos recortados, así es como los vamos a ir acomodando. Podemos ir imaginándonos como queremos el juego. Por ejemplo, aquí va este, un pie, aquí es cruzado, la mano y así nos vamos imaginando el juego. Entonces, aquí va a ir la mano derecha, mano izquierda, igual hasta lo pueden hacer cruzado. Limpiamos primero nuestro piso, que no haya pelusa, polvo, pelos y todo eso, ¿verdad? Ponemos nuestra mano, ponemos la otra, que sería derecho-izquierdo y con este mismo trapo, como es vinil autoadhesivo, pues lo vamos a adicionar lo más que se pueda para que quede un poquito más penetrado en lo que es nuestro piso. Le presionamos y listo, nos vamos al otro nivel. Y listo nuestro tablero de manos y pies, que comience la primera actividad de esta cuarentena. Por el coronavirus. ¡Suscríbete al canal! A ver, siempre me quedo ahí. Este ya, este ya. A ver, otra vez. La tercera la ha vencido. Y luego, así, sí. Y luego, ¡ah! Debe de ser al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, sí. ¡Ay, ya bajaste todos los pies! ¡Ay, no lo debo de tener en el aire! Sí, porque ahí nada más dice un pie y dos manos. ¡Ay, no frío! ¿Cómo lo voy a tener en el aire? Pues así mero. Ya no sabía. Ahora levanta. ¡Ay, no frío! ¡Ay, no frío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, no frío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!